Hola, namasté, mi nombre es Yaru y voy a ser su profe de yoga el día de hoy en este proyecto tan bonito de aprendizaje para la vida de la Universidad Castro Carazo. Invito a todo el personal administrativo, docente y estudiantil de la Universidad Castro Carazo que se una a nuestra clase que no es más que un proyecto para el bienestar de la comunidad de la universidad. Les invito a buscar un par de bloques de yoga si tienen en casa y si no tienen no importa, pueden buscar un cojín, pueden buscar algo que les dé altura, simplemente ya les voy a explicar para que necesitamos la altura y además un mat de yoga, si no tienen mat de yoga pueden buscar una toalla o algo cómodo, una alfombra también puede ser o acolchadito para que no nos lastimemos los huesitos. La altura que les estaba hablando es justamente, puede ser un libro, en realidad prefiero un cojín o un bloque de yoga, es para ponerlo justamente debajo de sus isquiones, que los isquiones son estos dos huesitos que están al final de nuestros glúteos, ¿para qué? Para que podamos bajar las rodillas y que no tengamos tensión en los flexores de la cadera. Quiere decir que si bajamos nuestras rodillas, liberamos nuestros flexores y alargamos nuestra columna vertebral, ¿ok? Lo que necesito es que tengamos la columna vertebral alargada creando aire entre cada vértebra, entre cada articulación de tu columna vertebral para poder respirar. Vamos a comenzar con una respiración para traer la conciencia al momento presente y observar lo que nos está sucediendo en este momento. Nos olvidamos de todo el exterior de lo que está sucediendo afuera porque en este momento es nuestro momento para observarnos y para sentirnos. Bien, los invito a sentarnos en la altura, a sacar los glúteos, la piel de los glúteos hacia afuera para sentir los isquiones, que son esos huesitos que les dije hace un ratito, el ombligo ligeramente hacia adentro, hombros hacia atrás y hacia abajo, queriendo separarse desde el centro hacia los lados, en la espalda también, desde el centro hacia los lados, como expandiéndose. Cerramos los ojitos ligeramente y simplemente observa la entrada y la salida del aire a través de tus fosas nasales. El ombligo ligeramente hacia adentro, alargando tu columna vertebral hacia arriba. Simplemente observa el recorrido del aire entrando por tu nariz. Observa cómo se expande tu caja torácica en la inhalación y cómo se contrae en la exhalación. observa tus pulmones como un gran globo que se infla y llena cada rincón de tu cuerpo de vida, de energía vital, como el oxígeno, el prana. Y como en la exhalación sale todo lo que tu cuerpo no necesita. Y así, una y otra vez. Con la conciencia en el momento presente, lleva tus manos al centro del pecho en posición de oración o de ángel y mudra, una palma contra la otra, sintiendo la temperatura de tus manos. y esa energía de sanar que tienen el poder de tus manos. Sientes la base de tu dedo gordo cerca del pecho, justo donde está tu corazón. y también sientes la energía de sanar y de sanarse, que tiene tu corazón y tus manos. En la próxima exhalación abrimos la práctica con el canto del OM, vibración universal. Inhalamos juntos. Inhalamos juntos. Inhalamos juntos. Inhalamos juntos. Bien. Observa las sensaciones internas de este canto y la relajación, nada más con mirar hacia adentro. relaja las manos y abrimos los ojitos lentamente, bienvenidos de nuevo, ok vamos a hacer un ejercicio de respiración antes de irnos al calentamiento y comenzar a mover nuestro cuerpo nada más para terminar de aterrizar en nuestra memoria, nuestra conciencia en el aquí y en el ahora y además es un ejercicio de respiración que les va a ayudar en momentos, en cualquier momento de la vida, en momentos de estrés, en momentos de nerviosismo, en momentos de catarsis, necesitamos simplemente cerrar los ojos y respirar, observarnos, ok vamos a colocar las manos en las costillas y lo que vamos a hacer es una respiración silenciosa por la nariz en cuatro partes, pero como lo vamos a hacer vamos a comenzar respirando por el abdomen alto, después vamos a ir subiendo las costillas hacia el pecho y hacia las clavículas que son estos dos huesitos que están acá, que nos sostienen nuestros brazos, entonces la idea es que sin parar la inhalación vamos a ir subiendo en cuatro partes hacia arriba, en cuatro cuentas yo los voy a ir contando y en la exhalación vamos a ir de regreso, el ombligo siempre hacia adentro, sosteniendo tu columna vertebral hacia arriba, entonces colocamos las manos en las costillas, exhalamos todo el aire, si quieren cerrar los ojitos y escucharme, pueden solo escucharme, pueden hacerlo, bien, exhalamos todo el aire, inhalamos por el abdomen alto, uno, costillas, dos, pecho, clavículas, te expandes completamente hacia arriba, exhala desde las clavículas hacia abajo, pecho, costillas, abdomen, y continuamos, inhala abdomen alto, costilla, pecho, clavículas, exhala clavículas, pecho, costillas, abdomen, de nuevo, abdomen alto, costilla, pecho, clavícula, observa tu torso expandirse, exhala clavículas, pecho, costillas, abdomen, inhalamos abdomen, costillas, pecho, clavículas, pecho, clavículas, exhala clavículas, pecho, costillas, abdomen, una vez más, inhala abdomen, costilla, pecho, clavículas, exhala clavículas, pecho, costillas, shitty, replaced, abdomen, costillas, p bonito, gastillas, plataforma, chestello, clavículas, estipula, retorno, diving, costillas, abdomen, relaja las manos… clavículas, exhala clavículas, pecho, costillas, abdomen, relaja las manos y respira normal… y observa las sensaciones internas. Abrimos los ojitos. Ok, vamos a comenzar con el calentamiento. Si nos montamos en una altura, en los isquiones, podemos bajar, podemos dejar a un lado nuestra altura y vamos a cruzar las piernas en esta posición. Esta posición se llama Sukhasana. En yoga es justo y vuelve a sacar los glúteos, la piel de los glúteos para sentir los isquiones enraizados. Piernas cruzadas, no importa si esta vez se le levanten un poquito, agarra tus rodillas y simplemente vamos a comenzar a hacer círculos en tu torso, desde tu cadera hacia la derecha, el ombligo siempre hacia adentro, protegiendo tus órganos internos, protegiendo tu zona lumbar, que es la zona más vulnerable por el rango de flexibilidad que tiene. Entonces, círculos grandes, el ombligo adentro, tratamos de no arquear ni encorvar, sino simplemente mantener la columna alargada. Imagínense que es que entre vértebra y vértebra hay aire. Cada vértebra de tu columna vertebral hay aire. Eso es una imagen, pero nos ayuda a alargar la columna. Vamos hacia el otro lado, el ombligo adentro. Bien, simplemente siente como tu cadera empieza a tomar movilidad consciente. Una más. Bien. Una más. Eso es, busco centro. Vamos a hacer ahora flexiones laterales. Vamos a colocar la mano derecha en el piso, la mano izquierda hacia arriba, y voy a ir bajando el codo hacia el piso. Si mi codo baja y se levanta mi esquión, de contrario, levanto un poquito el codo. La idea es que los dos glúteos estén pegados al piso, ¿ok? Y simplemente estira el costado izquierdo de tu brazo. El brazo puede estar arriba, para el siguiente nivel puede ir un poquito más al lado. Lo importante es que no se me cierre el pecho. Siempre abranme el pecho. Abran el corazón. Alarga, alarga, alarga. El ombligo adentro. La inhalación silenciosa. Y por la nariz. Exhala, contrae. Inhala, expande. Voy hacia el otro lado. Lleva la mano izquierda al piso. La otra mano hacia arriba. Si estás listo para ir al siguiente nivel, lleva tu mano izquierda hacia el lado. Y estira el costado derecho. Allí solo respira el ombligo hacia adentro. Esquiones en el piso. Huesitos de los glúteos. Bien. Inhala. Exhala. Un par de respiraciones más. Inhala. Expande. Bien. Ahora voy hacia adelante. Recuerda que la inhalación es expansiva, la exhalación es contractiva. Inhala. Expande. Exhala. Lleva tu torso hacia adelante. Lleva las manos al piso. Relaja la cabeza. Que no se levanten los glúteos. Allí simplemente te pliegas. Es una gran flexión de cadera. Relaja la cabeza completamente. Y no generes tensión innecesaria en el cuello. Simplemente trata de relajar y observa qué sucede en tus caderas. Allí con la rotación externa de tus piernas está estirando ciertas zonas de los glúteos que generan mucha tensión. Sobre todo en esta vida contemporánea que estamos sentados la mayoría del tiempo. Y con estrés. Bien. Subimos el torso lentamente. Alarga tu columna vertebral. Llevamos las manos hacia adelante. Cerramos los puñitos y abrimos y cerramos. Simplemente hacemos esto para activar nuestro sistema simpático y terminar de despertar. Toda la musculatura y la estructura de tu cuerpo. Ombligo adentro. Entonces sigue sintiendo que te expandes desde el centro hacia los lados. Sigue moviendo las manos. Como si estuvieses echando agua por los dedos. Literalmente. No hacia adentro, sino hacia afuera y fuerte. Brazos a los lados. Bien. Ombligo adentro. Brazos hacia arriba. Vamos a los lados. Y hacia adelante. Continúa moviendo las manos. Siente como tu cuerpo ya comienza a calentar. Brazos a los lados. Flexiona los codos. Y vamos a pegar codos, juntar antebrazos y codos y abrir. Simplemente. Esto es para calentar nuestros hombros. Exhala, contrae, inhala, expande. Esto es si necesitamos nuestros hombros calientes. Porque vamos a hacer postura de cuatro puntos de apoyo. Bien sea con las rodillas en el piso o en una plancha. La famosa plancha. Bien. Vamos, hacemos cuatro más. Exhala. Inhala. Exhala. Trata de que no se mueva tu columna vertebral. Sino siempre alargadísima hacia arriba. Mantén los codos pegados y los antebrazos. Si no puedes pegar los codos, no importa. Inténtalo hasta donde llegues. Y vamos arriba y abajo. Uno. Dos. Tres. Ombligo adentro. Que no se modifique tu columna vertebral. Cinco. Seis. Siete. Bien. Ocho. Nueve. Diez. Brazos hacia arriba. Alarga. Y brazos hacia los lados. Bien. Vamos a ir a cuatro puntos de apoyo. Acá en esta posición. Puedes mantener los bloques afuera. Bien. Acá en esta posición de cuatro puntos de apoyo, de cuadrupedia, vamos a tratar de... Primero el ombligo bien adentro. Si yo aflojo mi abdomen, tengo esta zona vulnerable y tengo los órganos a favor de la gravedad. Lo que quiero ir es en contra de la gravedad y sostener nuestros órganos internos hacia adentro. Las muñecas debajo de los hombros. Manos bien abiertas. La base de tus nudillos, sobre todo la del dedo índice, bien apoyada en el piso. Manos bien abiertas. Rodillas debajo de cadera. Alarga los empeines. Y simplemente vamos a hacer circulitos pequeñitos hacia la derecha. Sintiendo cómo cambia el peso en todos los puntos de tus manos. Borde externo, borde interno de tus manos. Talón de la mano, dedos. Y el ombligo bien adentro. Ahora trata de que tus escápulas, que son estas paletas o móplatos, no sé, hay muchas maneras de decirle, no se junten. Sino más bien empuja con tus manos para separarlas. Y voy en círculos hacia el otro lado. Ombligo adentro, bien. Recuerda respirar. Profundo y largo. Silencioso también. Bien, buscamos centro. Movemos columna vertebral. Inhalamos. Abre pecho, ombligo bien adentro. Saca cola. Exhala. Lleva la frente al pubis. Y empuja con tus manos. Redondea. Es una gran curva. Arquea. Inhala. Esta es la postura del... La vaca. Y esta es la postura del gato. Redondea. Ombligo bien, bien adentro. Como si te alaran el ombligo desde el techo. Inhala. Abre pecho. Y no perdemos esa imagen de aire entre las vértebras. Exhala. Vamos tres más. Inhala. Exhala. Observamos nuestras tendencias. Si nos quedamos, nos conformamos allí. Queremos ir más, más a expandirnos un poquito más. Bien. Exhala. Busca la espalda neutra. Y regresa a los... Lleva los talones hacia los esquiones. Y relaja la cabeza al piso. Relaja las manos. Relaja allí. Mueve las muñecas. Si has sentido mucha tensión en las muñecas. Porque le estamos dando peso. Simplemente relaja. En posición del niño. Esta posición es perfecta. Por si en algún momento de la clase siento que necesito descansar. Voy a esta postura. ¿Ok? Vamos de nuevo a cuatro puntos de apoyo. Postura de cuadrupedia o postura de la mesa neutral. Ombligo adentro. Entonces, sin modificar el torso ni la cadera. Vamos a sacar brazo derecho hacia adelante. Muy bien. Ombligo adentro. Allí solo respiramos. Tres respiraciones profundas. Ombligo adentro abriendo pecho. Dos. Y baja. Mano derecha. Y no se modifica tu postura. Toma aire. Exhala. Sácala. O el otro brazo. Brazo izquierdo hacia arriba. Uno. La cabeza. Dos. No mira hacia adelante. No mira hacia abajo. Hacia ti. Sino mira hacia el mat. Alargando tu columna. Tres. Baja ese brazo. Ahora vamos con la pierna derecha. No se modifica nada. Uno. Trata de llevar los dedos hacia el mat. Y el pie en flex. Dos. Y estira la rodilla lo más que puedas. Dos respiraciones más. Bien. Observa tus manos. Que no haya más peso de un lado que del otro. Sino las dos por igual. Una más. Y rodilla al piso. Bien. Estira la otra. Sería rodilla izquierda. Dedos dirigidos hacia el piso. Ombligo bien. Bien hacia adentro. Dos. Una respiración más. Profundo. Bien. Y coloca la rodilla. Entonces esta vez vas a sacar mano derecha. Rodilla izquierda. Buscando el equilibrio allí. Ombligo adentro. El único centro es tu ombligo. Te sostiene la postura. Dos. Bien. Mantengo allí. Esta vez cinco respiraciones. Tres. Cuatro. Cinco. Baja mano derecha. Baja rodilla izquierda. Toma aire. Exhala. Estira la rodilla derecha y el brazo izquierdo. ¿Cómo lo sientan? Primero brazo. Después pierna o pierna y brazo. ¿Cómo lo sientan? Dos. Mantengo. Tres. Cuatro. Cinco. Baja mano. Baja rodilla. Bien. Entonces. Colocamos los dedos de los pies. Y empujamos con nuestras manos. Para llevar la cola hacia arriba. Mantenemos las rodillas flexionadas. Esta es la postura de la plancha. Perdón. De la carpa. Adho mukha perro. Mirando hacia abajo. Adho mukha shvanasana. Rodillas. Mantenga las rodillas flexionadas. Y nos quedamos allí. Cinco respiraciones. La mano. Las manos bien abiertas. Y la base del dedo índice apoyadísima. Rota los hombros hacia afuera. Empuja con tus manos y abre pecho. Ombligo bien adentro. Y saca cola. Diríjela hacia donde termina la paredilla del techo. Si quieres mantener las rodillas flexionadas. Manténlas. Tres. Tres. Y sigue empujando y abriendo pecho. Cuatro. Cinco. Estira la rodilla derecha y flexiona la rodilla izquierda. Y así vas a continuar el movimiento. Flexiona la rodilla derecha y estira la izquierda. Y ahí cambia. Mueve la cadera hacia un lado y hacia el otro. Mueve tus isquiones hacia un lado y hacia el otro. Bien. Pero no permitas que el peso te vaya hacia las manos. Sigue empujando con tus manos hacia atrás. Y el peso hacia tus piernas. Para estirar más las partes de atrás de tus piernas. Todos esos músculos que están allá atrás. Y además abrir tus hombros más. Continúa. Ombligo adentro. Dos más. Estira las dos piernas. Quedo allí. Cinco respiraciones con las piernas estiradas. Ombligo más adentro. Saca la cola. Uno. Dos. Tres. Cuidado con la postura de tus pies. Que los talones no se vean. Que estén escondidos detrás de los dedos al ancho de tus caderas. Cuatro. Y cinco. Bien. Busco rodillas al piso nuevamente. Y voy a la posición del niño. Podemos ir a la posición del niño con la frente al piso. O podemos simplemente subirnos. Esta posición es un poco dura. Pero podemos intentar esta. O podemos quedarnos en la anterior. Cerramos los ojitos y observamos las sensaciones internas. Y observamos allí. Bien. Abrimos los ojitos. Ok. Vamos a hacer el trabajo de plancha. Simplemente una respiración. Vamos a hacer. Tenemos dos opciones de plancha. Esta es simplemente para terminar de calentar. Y entrar ya en materia de asanas. Llegamos de nuevo cuatro puntos de apoyo. Estiramos pierna derecha. Estiramos pierna izquierda. Y esta es la postura de palanca. Asana. La plancha. Ombligo adentro. Y estira las rodillas. Allí simplemente nos quedamos cinco respiraciones. Inhala. Exhala. Uno. Ombligo bien adentro. Y estira las rodillas en oposición. Inhala. Exhala. Dos. Inhala. Exhala. Tres. Bien. Inhala. Exhala. Cuatro. Que no se junten las homóplatos, las escápulas. Que se empuquen, se alejen. Empuja con tus manos. Inhala. Exhala. Cinco. Hacemos una respiración más. Inhala. Exhala. Seis. Inhala. Exhala. Siete. Rodillas al piso. Y vuelve a colocarte en la postura del niño o en la postura sentado. Y vuelve a cerrar los ojitos. Y observa las sensaciones internas. Bien. Abre los ojitos. Volvemos con las manos en el piso. Cuatro puntos de apoyo nuevamente. Coloca los dedos de los pies y vamos de nuevo al perro mirando hacia abajo. Es como la forma de una carpa. Puedes mantener las rodillas flexionadas. O si tienes bastante flexibilidad y conoces tu cuerpo, puedes estirarlas bien. Toma aire. Exhala. Siempre recuerda que en la inhalación es para expandir la exhalación, para contraer. Toma aire. Inhala. Expande. Y al exhalar, trae pierna derecha entre las manos. Bien entre las manos. Si necesitas ayuda, ayúdate con tu mano para atraer la pierna. Entonces, es importante que el tobillo esté debajo de la rodilla. Exactamente, rodilla encima del tobillo. Pie bien abierto. Y que los pies no estén en línea. Que esté uno al lado del otro. Bien. Entonces, rodilla izquierda hacia el piso. Ombligo bien adentro. Coloca el empeine también. La pelvis va a ir más hacia abajo. Y tú simplemente rota los hombros y abre el pecho. Mirada hacia adelante. Que la pelvis no vaya hacia atrás. Necesitamos abrir y estirar estos flexores de la cadera, de la pierna izquierda. Que son los que se estresan. Los que están siempre contraídos. Cuando estamos mucho tiempo sentados. En la cadera hay un montón de músculos emocionales. Que si los liberamos es tal cual como el cauce de... Como un río. Tal cual sacamos un montón de piedras que están estorbando el paso del agua. Y es literalmente como si fluyera toda la energía. Igual pasa con nuestras caderas. Por eso es importante estirar nuestros flexores de las caderas. Bien. Abre pecho. Sigue bajando pelvis. Ombligo bien adentro. Te puedes mantener allí en esa posición. O si sientes que puedes ir al siguiente nivel. Vamos a llevar los brazos hacia arriba. Bien. Llevan brazos y miradas. Si la mirada es muy dura mantenerla allá arriba. Puedes llevarla hacia adelante. ¿Ok? Recuerda que puedes mantenerte en la posición anterior siempre. Importante que esta pierna no se abra hacia afuera. Que el borde interno de tus pies esté conectado, enraizado hacia el piso. Bien. Abre pecho. Baja más la pelvis y el ombligo bien, bien hacia adentro. Toma aire. Exhala. Bien. Tres respiraciones más. Aquí puedes enlazar tus dedos gordos o enlazar tus manos. Como prefieras. Inhala. Lo importante es que las manos estén juntas en esa posición. Ombligo adentro. Una respiración más. Inhala. Exhala. Manos hacia el piso. Los lados de tu pie. Coloca los dedos de los pies. Del pie de atrás. Saca la rodilla. Toma aire. Exhala. Lleva tu pierna derecha hacia atrás. Y de nuevo al perro mirando hacia abajo. Toma dos respiraciones en esta posición. Observa la postura de tus pies que no estén los talones hacia adentro ni hacia afuera. Que estén escondidos justo detrás de tus dedos. Una alineación perfecta. Al ancho de tus caderas. Bien. Toma aire. Exhala. Trae pierna izquierda entre las manos. Bien. Adelante. Si necesitas ayudarte con tus manos, ayúdate. Baja la rodilla izquierda. Derecha. Perdón. Coloca el empeine. Tu pie derecho. Y rota los hombros y abre el pecho y pelvis hacia abajo. Mira hacia adelante. Primero nos mantenemos acá para observar. Hacer un escáner de la postura. Bien. Obligo adentro. Y cuando te sientas preparada o preparado, toma aire. Exhala. Y en la inhalación lleva brazos hacia arriba. Recuerda que puedes quedarte en la postura anterior. Bien. Entrelaza tus dedos gordos o entrelaza todos tus deditos allá arriba. Ombligo adentro. Y baja la pelvis más. Que no se abra la rodilla izquierda. Que se mantenga la bola del pie enraizado en el piso. Dos. Pélvis hacia abajo. Y siente como toda esta musculatura de tus flexores de la cadera. La pierna derecha se está estirando. Tres. Cuatro. Cinco. Una inhalación más. Exhala. Manos al piso. Bien. Manos fuertes al piso. Saca la rodilla. Colocando los dedos de tu pierna derecha. Y voy hacia atrás. Toma un par de respiraciones más en perro mirando hacia abajo. Recuerda todas las acciones energéticas que hemos estado hablando desde el inicio. Base del dedo índice. Apoyado en el piso. Rota externamente los hombros. Saca la cola y esquiones hacia arriba donde termina la pared y el techo. Si necesitas flexionar las rodillas, las flexionamos sin meter las rodillas hacia adentro. Las rodillas siguen la línea del segundo y el tercer dedo de tus pies. Quiere decir en una línea perfecta entre la rodilla y tus pies. Ahora, respiración más. Inhala. Al exhalar vuelve a traer la pierna derecha entre tus manos. Bien. Ayúdate con tu mano si necesitas. Importante que este pie esté debajo de tu rodilla. ¿Ok? Que la rodilla no pase la flexión de tu pie. Bien. Enraiza bien ese pie. La rodilla del pie de atrás está dirigida hacia el mat, pero alejándose del mat. Rota externamente los hombros. Mira hacia adelante. Baja la pelvis más y en oposición con tu pierna estira la pierna de atrás. Más. Baja más la pelvis y estira más la rodilla de atrás. Ombligo adentro. Bien. Y cuando te sientas preparada o preparado en la próxima inhalación, sube los brazos hacia arriba. Bien. Y te mantienes ahí en esa posición. Es parecida a la anterior, pero con la rodilla en el aire. Entonces vas a sentir más fuerte el estiramiento de tus flexores de la pierna que está atrás. Bien. Respira unas tres respiraciones más allí. Aguanta y crece más con las manos. Y baja más la pelvis y el ombligo más adentro, protegiendo tus lumbares y tus órganos internos. Una respiración más. Una más. Inhala. Exhala. Manos hacia el piso. Bien. Y lleva tu pierna atrás. Derecha atrás para volver a encontrarte en el perro mirando hacia abajo. Bien. Dos respiraciones en esta posición. Aunque ustedes no lo crean, esta es una posición de descanso. Y además es muy buena. Tiene muy buena medicina para el cuerpo. Una respiración más. Bien. Y en la próxima exhalación trae la pierna izquierda entre tus manos. Mantén la pierna atrás bien estirada. Ombligo adentro. Enraiza el pie izquierdo en el mat. Mira hacia adelante, pelvis hacia abajo, rodilla derecha bien estirada. Bien, cuidado con tensión en el cuello, más bien liberamos la tensión en el cuello. Ombligo adentro. Y cuando te sientas lista o listo, inhala, brazos hacia arriba, expándete. Uno. Y me mantengo allí. Dos, buscando el equilibrio. Cuidado que no se abra la pelvis, la cadera, la pierna atrás. Jala el muslo hacia adelante y no hacia abajo. Hacia adelante y hacia arriba. Tres. Bien. Cuatro. Abre más pecho, expande y crece más. Una respiración más. Exhala, manos al piso. Y lleva esa pierna izquierda atrás y vuelves a encontrarte en el perro mirando hacia abajo. Bien. Entonces, flexiona las rodillas y vas a caminar con tus manos hacia tus pies, con las rodillas flexionadas. Bien. Relaja la cabeza hacia abajo y relaja las manos. Si mis manos ya están en el piso, trato de no hacer, no empujar con las manos el piso, sino más bien relajar. Si puedes colocarte las manos en los codos, mejor relaja la cabeza y me quedo allí en esa posición. Bien. Bien. Rodillas flexionadas. Y relaja completamente la cabeza. Un, dos, tres, dos, respiraciones más. Cuatro. Observa hacia donde está el peso, que no esté hacia los dedos ni hacia el talón, que esté distribuido en todo tu pie. Dos pies. Bien. Relaja las manos en el piso, toma aire. En la próxima exhalación, estira las rodillas. Y estira las rodillas y me mantengo allí en esa posición. Si es incómodo, simplemente respiro. Entiendo de que estamos estirando músculos que están, que no todo el tiempo accionamos conscientemente. Y si hay ejercicios que quizás pueden molestar un poco, yo les invito a que respiremos y que tomemos conciencia de lo que estamos haciendo más aún. Para que sea una medicina sana para nuestro cuerpo. Ahí observo mis tendencias, observo donde aflojo, observo cuánta impaciencia tengo en este momento. Aquí se revelan un montón de, como diríamos, de aspectos de nuestra personalidad. Bien. Estira más, hacemos dos respiraciones más y trata de no generar tensión en el cuello. Más bien estamos acá para liberar la tensión, el estrés. Bien. Una respiración más. Bien. Flexiona las rodillas. Y esta vez vas a subir vértebra, vértebra, relajando las manos, relajando la cabeza, relajando completamente tu torso, solamente tus piernas, completamente fuertes hacia el piso. Y estira las rodillas. Bien. Entonces, caminamos hacia adelante en el mat. Vamos a llevar pierna izquierda hacia adelante, viendo hacia la parte frontal del mat. Y la pierna derecha va a ir hacia atrás, pero la vamos a llevar los dedos hacia el borde derecho del mat. Entonces, los pies van a ir en línea. El talón de la pierna de adelante va a ser una línea con el arco del pie de atrás. Entonces, esta va a ser nuestra postura. Esta cadera va a estar en una acción de rotación interna y esta va a estar en una rotación externa. Entonces, la pelvis viendo hacia el borde derecho del mat. Inhalamos y al exhalar, flexionamos la rodilla izquierda. Observa que la rodilla no pasa la flexión de la línea de tu talón, ni de tus dedos. Si no, puedes llevar un poquito la pierna hacia atrás, la pierna derecha hacia atrás, ombligo adentro y que tu pelvis esté alineada con tus hombros. ¿Ok? Ombligo adentro. Bien. Rodilla alineada con los dedos y esta bien estirada. Brazos a los lados y esta es la posición, la postura del guerrero 2. Somos todos unos guerreros en esta posición. Ombligo bien adentro. Y observa el trabajo de tu pierna izquierda en rotación externa. Cuidado con llevar el torso hacia adelante, la pierna si no, no se mantiene alineado con tu cadera. Acá en esta posición. Bien estirada la pierna derecha atrás y ombligo adentro. Y ahí simplemente respira. Respira. Todo se controla con nuestra respiración. Todos los momentos. Sin aprietos. Lo podemos controlar con nuestra respiración. Una respiración más. Y empuja con la planta del pie izquierdo hacia arriba y estira las rodillas. Bajamos manos. Entonces ahora vamos a ir hacia el otro lado. Lleva la pierna izquierda viendo hacia el borde derecho del mat. Y ahora cambia la pierna derecha hacia la parte de adelante del mat. Ombligo adentro. Toma aire. Exhala. Flexiona la rodilla izquierda con mucho cuidado. Que la rodilla no pase tus dedos. Manos a los lados. Y miramos ahora la mano derecha. Ombligo adentro. Observa que tu torso no esté adelante, sino más bien que se quiera mantener encima de tus caderas. Y mantengo allí. Y expándete desde tus dedos hacia tu otra mano. Como si te quisieses expandir desde el centro del cuerpo hacia los lados. Bien. Flexiona más la rodilla tratando de buscar un ángulo de 90 grados en la pierna que está flexionada. Aquí se estiran todos los astros aductores y la rotación externa ayuda a la activación de nuestros cuádriceps. De nuestra estructura. Tenemos piernas fuertes, estructura fuerte. Ombligo adentro. Una más. Y empuja con tu planta del pis derecho, perdón. Y estira. Vuelve a llevar los dedos hacia adelante. Esta vez tenemos los dos dedos, los dos pies, los dedos de nuestros pies hacia adelante. Brazos a los lados. Toma aire. Y al exhalar, manos a la cintura y te vas a plegar desde las caderas. Tratando de no llevar el peso hacia atrás, sino tratando de mantenerlo en la parte de adelante de tu talón. Lleva las manos al piso. Bien. Y mantengo ahí en esa posición. Relaja cabeza. Y relaja brazos. Entonces, que no se levanta el borde externo de tus pies. Enraízalo. Que no colapse tus pies hacia adentro ni colapsen hacia afuera. Relaja. Relaja la cabeza. Y mantengo ahí unas cinco respiraciones. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Bien. Sube cabeza. Alarga columna vertebral. Y va cerrando los pies. Talones. Dedos. Talones. Si necesita flexionar la rodilla, flexiona. Talones. Hasta llegar a los pies juntos. Borde interno juntos. Bien. Estira rodillas. Manos a la cintura. Y subimos lentamente abriendo el pecho. Bien. Vamos a hacer unas posturas de pie. Esta vez. La postura del árbol. Entonces. Primero vamos a hacer un ejercicio de activación. Porque hemos estado haciendo flexiones. Y hemos estado haciendo posturas. Pero con varios puntos de apoyo. Vamos a entrar ahora en las posturas de pie. Entonces necesitamos tener conciencia de la activación de nuestra estructura. La estructura de nuestro cuerpo. ¿Cuáles son los huesos? Los músculos. Y las articulaciones, tendones, etcétera, etcétera. La estructura como tal. Y esa estructura está representada en nuestro cuerpo como el elemento tierra. Entonces vamos a trabajar el elemento tierra en nuestro cuerpo con las posturas de pie. Entonces trasladamos el peso hacia la pierna izquierda. Cuidado con la hiperextensión en las rodillas. Eso quiere decir que llevamos demasiado las rodillas hacia atrás. Si sé que mi cuerpo es hiperlaxo, flexiono, microflexiono las rodillas. Y activo la musculatura de mi estructura, de mis piernas. Para evitar esa hiperextensión. Ahora sí. Trasladamos el peso hacia la planta izquierda de nuestros pies. Rota la derecha. Tenemos tres niveles para hacer el árbol. Importante. La cadera no sube. Ni colapsa hacia abajo. El ombligo está hacia adentro. Y alineando nuestra cadera por igual. Eso va a hacer que cuando nos sentemos, no nos sentemos de ninguna manera. O cuando estemos parados, no nos paremos y recarguemos ninguna zona de nuestro cuerpo. Sino que siempre estemos alineados. Y repartamos todo el peso en nuestro cuerpo para que no nos lastimemos ni sintamos malestar. Entonces bien. Nivel uno nos mantenemos acá en esta posición. Llevamos las manos al centro del pecho en posición de ángel y mudra. Ombligo adentro. Nivel uno se puede quedar acá. Nivel dos. Puede llegar a la pantorrilla. No a la rodilla. A la pantorrilla. ¿Ok? La rodilla no tiene peso alguno. Si te sientes listo y puedes llevar, ir al otro nivel, puedes subir la pierna, pero acá, en el aductor, en la parte interna de tu pierna. Ombligo adentro, caderas alineadas, en cualquiera de los tres niveles que hayas escogido. Allí simplemente respiras y concéntrate en un punto fijo y trae la conciencia literalmente al momento presente, porque si no nos caemos. Siente como todo tu peso está sobre una pierna, sobre la estructura de tu pierna y como tu musculatura está activa. Bien. No pierdas el foco. Sigue respirando, llevando el ombligo hacia adentro. Y allí simplemente respira un par de veces más. Profundo, largo, silencioso por la nariz. Una más. Bien. Y cuando estés listo, bajas y cierra las piernas. ¿Ok? Bien. Estamos listos para ir hacia el otro pie. Igual recuerden la microflexión de la rodilla, por si sienten la rodilla muy hacia atrás. Toma aire. Traslada el peso hacia la pierna derecha. Siente la planta de tus pies activarse. Y vamos rota externamente, nivel uno. Manos en ángel y mudra, ombligo adentro. Vamos un poquito más arriba, si estás listo o lista. A la pantorrilla, recuerda que a la rodilla no. Y vamos un poquito más arriba, si sientes que estás listo. Arriba. Caderas alineadas. Arriba. Aquí también tenemos una acción de rotación interna en esta pierna y una rotación externa en esta pierna. Mantengo allí en esa posición. Planta del pie enraizadísima, trabajando. Estructura, tierra en tu cuerpo trabajando. Eso. Mantengo allí. Hacemos unas tres respiraciones más profundas. No pierdas el foco para no caerte. Y el ombligo bien adentro, protegiendo tu centro. Una respiración más. Vamos. Dibuja una ligera sonrisa en tu rostro. Una más. Y baja lentamente. Bien. Eso es. Rotex internamente los dos pies. Y baja. Vamos a colocar las manos en el corazón y simplemente vamos a respirar y observar las sensaciones internas. Escuchar los latidos de nuestro corazón. Una miradita hacia adentro. No aflojes el ombligo. Sigue creciendo hacia arriba y observa cómo cada vez tu cuerpo va agarrando más estructura. Como la raíz de un árbol enraizadas en el piso. El torso, el tronco, perdón, de un árbol con raíces enraizadas en el piso. Bien. Abre los ojitos y bajamos las manos. Bien. Ahora vamos a acostarnos hacia arriba para estirar más los flexiones de la cadera y hacer un poquito de torsiones para descompresionar toda la zona lumbar. Ya que hemos estado haciendo muchas flexiones y hemos estado moviendo la columna vertebral. Entonces los invito a acostarse boca arriba. Con los pies cerca de tus glúteos o de tus isquiones al ancho de las caderas. Todavía no abramos al ancho del mat. Estamos al ancho de tus caderas. En línea con tus huesos. ¿Ok? Entonces nos acostamos boca abajo. Cuidado si tenemos alguna cola o algo que no haya ninguna interferencia en tu cabeza. Porque si tenemos una cola la cabeza va a quedar acá. ¿Ok? Entonces la idea es que la columna esté lo más alineada y neutra posible. Bien. Ombligo adentro. Coloca las manos en el piso y abre tu pecho colocando los hombros hacia el mat. Eso es. Entonces el ombligo viene hacia adentro. Toma aire. Exhala. En la próxima exhalación lleva inhalación. Perdón. Lleva el peso hacia la planta de tus pies. Las rodillas van hacia adelante y va subiendo tu pelvis lo más que puedas hacia el cielo. Tu pubis hacia el cielo. Ombligo adentro. Entonces en vez de activar más los glúteos traslada el peso hacia la planta de tus pies. Una vez que estés allí en esa posición. Mete un hombro. Mete el otro. Y ahí puedes agarrar tus manos. Entrelazar tus manos detrás de tu espalda. Y si puedes empuja el mat con tus manos para elevar más la pelvis. Las costillas ahí sí están un poco más abiertas. Están relajadas. Pero el ombligo hacia adentro. Y sigue subiendo la pelvis. Hacemos cinco respiraciones profundas. Observa que tus piernas no estén hacia adentro ni hacia afuera. Que esté toda tu planta del pie enraizada en el piso. Y las rodillas dirigidas hacia adelante en línea con tus dedos de los pies. Dos. Empuja más con tus manos y sigue subiendo más la pelvis. Tres. Inhala. Inhala. Exhala. Cuatro. Más, 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 más. Cinco. Hacemos ocho esta vez. Esta respiración es buenísimo para abrir tus caderas. Y activar toda esta zona de los glúteos. Dos respiraciones más. Siete. Pelvis más hacia arriba. No aflojes. Ocho. Bien. Suelta las manos. Y baja lentamente tu pelvis hacia el mat. Bien. Entonces, abrimos las piernas ahora sí al ancho del mat. Coloca el borde externo en línea con el borde externo de tu mat. Tenemos dos opciones. O abrimos los brazos hacia los lados. O colocamos las manos en esta posición en forma de cactus. Esto sería un cactus. ¿O qué? Como prefieras. Ombligo adentro. Y deja caer las piernas, así como están, hacia el lado derecho. Pero que no se levanten los hombros. Que esto no suceda. Brazos y hombros pegados al piso. Abre tu corazón hacia el cielo. Así. Hacia arriba, hacia el techo. Bien. Y relaja aquí en esta posición. Simplemente deja caer tus piernas. No controles nada. Solo entrégate a la gravedad. Lo único que tenemos que controlar es que no se levanten los hombros del piso. Bien. Respira una vez más. Y regresas al centro con el ombligo adentro. Trae las rodillas hacia el cielo nuevamente. Toma aire. Exhala. Deja caer hacia el otro lado. Recuerda que los hombros no se levantan del piso. Simplemente es una torsión sencilla para liberar las emociones en nuestras caderas. No olvides. Si a veces nos vamos, a veces es normal que llegue cualquier pensamiento a nuestra cabeza, a nuestra conciencia. Lo importante es que lo identifiquemos y lo soltemos. Es nuestro momento para vivir nuestro momento presente y simplemente observar lo que nos está sucediendo acá. Para después canalizar todos esos problemas y enfrentarlo con mucha más conciencia. Bien. Regresamos al centro. Vamos a hacer una torsión un poco más profunda. Abraza pierna derecha hacia tu pecho. Abraza pierna izquierda hacia tu pecho. Bien. Abraza bien esas piernas y ahora sube la cabeza y lleva la frente a las rodillas. Y te haces una bolita acá en esta posición para liberar tensión en la espalda. Una respiración más. Bien. Baja la cabeza y mantén tus rodillas en el pecho. Entonces con tu mano derecha vas a agarrar tus piernas y tu mano izquierda va a ir o abierta en el piso o en cactus como en el ejercicio anterior. Esta vez tus piernas van a caer juntas hacia el lado derecho y llega hasta el piso. Bueno, muy bien. Importante. Aquí sí hay tendencia a que se levante el hombro. Queremos que el hombro se mantenga en el piso. Ayúdate a abrir más el pecho y tus piernas caigan más hacia el lado derecho. Si sientes que estás allí cómodo, con tu mano derecha puedes agarrar tu borde externo de tu pierna izquierda y empujarla hacia el piso. Importante. En cada torsión tenemos que tener el ombligo súper adentro, ¿ok? Ombligo adentro y empuja y abre más tu pecho, abre más tu corazón. Ombligo adentro. Y allí simplemente relaja tu zona lumbar que te ayuda a descomprimir esa zona. Bien, ahora respiración más. Bien, suelta tus piernas con tu mano derecha, trae pierna izquierda hacia tu pecho, trae pierna derecha y vuelve a abrazar las piernas hacia tu pecho. Vuelve a subir cabeza hacia las rodillas y nos hacemos bolita una vez más. Estos ejercicios los recomiendo cuando tenemos mucha tensión en la espalda, tenemos dolores, sobre todo musculares. Si son dolores más fuertes, yo lo que recomiendo es ir al médico. Pero si son dolores de trabajo, dolores de estar sentado tanto tiempo, baja cabeza, dolores de estar parado tanto tiempo, estos ejercicios son buenísimos para el estiramiento de tu espalda y aliviadores. Bien, deja caer las piernas esta vez hacia el lado izquierdo y abre tu brazo derecho como les dije, puede ser en cactus, estirado o en cactus. Y deja caer las piernas hacia el lado izquierdo. Abre tu pecho y observa que tus hombros estén colocados en el piso, alineados, viendo el centro de tu pecho y yendo hacia el cielo, hacia el techo. Obligo adentro. Si quieres profundizar más, recuerda que puedes con tu mano izquierda traer tu pierna derecha más hacia el piso. Bien, y allí respira y sigue observando la entrada y la salida del aire. Van los pulmones trasladando, expandirse y vaciarse, la respiración. Y además es una función hermosa, vital, la respiración. A que poco le ponemos atención, pero en realidad estamos vivos porque respiramos. Bien. Unas más. Bien. Y regresas. Pierna derecha, pierna izquierda. Bien. Colocamos la planta de nuestros pies en el piso. Bien. Y subimos cabeza y nos incorporamos para sentarnos con las piernas estiradas en el piso. Bien. Activamos nuestros isquiones. En el mat. Sacamos la piel de nuestros glúteos. Estiramos nuestras piernas y vamos a llevar los brazos hacia arriba. Aquí en esta posición simplemente nos mantenemos unas respiraciones para sentir la activación de nuestras piernas, de nuestro abdomen hacia arriba. Alarga, alarga, alargate hacia arriba. Y en la exhalación vas a buscar tus dedos de los pies. Puedes relajar la cabeza acá en esta posición. Si tienes mucha flexibilidad, alarga tu columna vertebral y vamos hacia abajo. Bien. Si no, puedes agarrar tus pantorrillas, puedes tus ovillos, tus pantorrillas o simplemente dejar las manos en el piso. Pero es importante de que la cabeza y el torso se relajen en una flexión profunda. Y allí me quedo un par de respiraciones más. Bien. Y siente como tu cuerpo va cediendo cada vez más hacia abajo. Bien. Y cada vez más hacia abajo. Es lo importante de la constancia. Bien. Toma aire y alarga tu columna vertebral para regresar alargando tu columna lo más que puedas. Ombligo adentro. Bien. Entonces, flexionamos las rodillas y buscamos colocarnos en la postura del niño nuevamente. Esta vez juntas piernas, juntas talones. Si no puedes colocarte en esta postura, te invito a colocar la postura de la mesa neutral. Igual, es más. Vamos a ir todos a la postura de la mesa neutral y vamos a hacer un ejercicio para llegar hasta ahí. Entonces, rodillas juntas, postura de la mesa neutral. Empujamos con las manos para llevar la cola hacia los talones. Isquiones hacia los talones. Mira hacia adelante. Bien. Hombros hacia abajo. Abre pecho. Y vas a caminar con tus manos hacia el lado derecho hasta salir del mat. Llegamos afuera de nuestro mat con la mirada hacia adelante sin modificar las caderas. Los isquiones se van a mantener siempre alineados con tus talones. Inhala, toma aire. Exhala, lleva la frente al piso. Bien. Y siente como tu costado izquierdo se va a estirar. Si sientes que estás muy cómodo, camina más hacia el extremo derecho de tu mat. Hacia el lado derecho. Bien. Estira tu costado. Este ejercicio también es buenísimo en momentos de mucha tensión en la espalda. Lo que haces es estirarte los costados y además las lumbares. Porque estás en esta posición que es parecida al que estamos cuando estábamos acostados, pero distinta por la gravedad. Bien. Eleva cabeza. Y camina con tus manos y la cabeza hacia arriba, hacia el lado, hacia el centro del mat. Ahora vamos hacia el lado izquierdo. Camina lo más que puedas y relaja cabeza al piso. Si quieres mantener este brazo arriba, puedes mantenerlo arriba. Lo importante es que no sientas tensión, sino más bien que se está estirando. Un par de respiraciones más ahí en esa posición. Un par de respiraciones más ahí en la espalda. Bien. Toma aire. Eleva tu cabeza. Y busca regresar al centro con tus manos. Bien. Entonces, hacemos una descompresión más. Camina con tus manos hacia tus rodillas. Y esta vez abrimos las rodillas al ancho del mat. Los dedos se mantienen juntos allá atrás. Llevamos las manos en copa sin colocar. Bueno, pueden colocar la palma de las manos nivel 1. Nivel 2 puede elevar las manos en copa. Mantén los isquiones colocados en los talones y camina con tus manos hacia adelante. Recuerda, nivel 1 puede mantenerse en el piso. Nivel 2 puede elevar la cabeza y subir las manos en copa para terminar de abrir los hombros y relajar las lumbares. Inhala todos los niveles frente al piso. Y allí me mantengo. Rota los hombros hacia afuera para que se abran más tus hombros y se protejan tus costillas. Que no se me abran las costillas hacia el mat. Bien. Unas dos respiraciones más en esta posición. Inhala. Quienes tenían las manos en copa pueden bajar las manos y los codos al piso. Y respiramos dos más aquí. Relajando completamente los hombros. Los brazos. Bien. Con tus manos camina hacia tus piernas. Bien. Cierra las rodillas y deja caer tus esquiones hacia un lado. Estira las piernas y te acomodas en el mat para hacer la última postura del yoga que es la postura de Shavasana. La postura de descanso. Necesitamos un descanso después de haber movido nuestro cuerpo de una manera distinta a la que estamos acostumbrada. Entonces necesitamos regalarnos un buen descanso. Esta postura es una de las posturas más difíciles, aunque ustedes no lo crean. ¿Por qué? Porque aunque estemos acostados y con los ojos cerrados, es importante de que no traigamos lo externo a nosotros. Necesitamos seguir teniendo nuestra conciencia en lo que nos está sucediendo. Es el momento para relajarnos, es el momento para liberar las últimas tensiones que queremos liberar, que tenemos allí todavía en nuestro cuerpo. Entonces, simplemente les invito a que nos acostemos boca arriba y relajemos las piernas hacia afuera. Relajamos la cabeza, relajamos los hombros, las palmas y las manos hacia arriba para recibir toda esa abundancia que nos está regalando el universo día a día. Bien, peinamos ligeramente nuestros glúteos hacia los talones y simplemente abrimos nuestro pecho, nuestro corazón. Y en la exhalación cerramos los ojitos ligeramente, ¿ok? Los labios relajados, la lengua relajada. Y siga observando la respiración. Y comienzas a hacer un escaneo de tu cuerpo. Comienza a observar los dedos de tus pies. Tus tobillos, tus pantorrillas, tus rodillas, tus muslos. Y por donde vas pasando, identificas la tensión que tengas y relajas en la exhalación. Relaja la pelvis, relaja el ombligo. Y observa cómo se mueve con solo respirar. Relaja tus costillas, relaja tus hombros. Relaja los dedos de las manos, las palmas de tus manos. Relaja el pecho, el cuello. Observa tu mandíbula, que a veces genera tensión y no te das cuenta. Tu lengua, caída hacia atrás. Todos tus músculos faciales, como si te estuviesen pasando una telita muy delicada. Una seda por la cara que te hace cosquilla y te relaja. Los párpados. La bola de los ojos pesada hacia abajo. El ceño, la frente. Los pensamientos. Y simplemente siente tu cuerpo más pesado, como dibujando tu silueta en una arena muy finita. Y a la vez vas sintiendo toda esa abundancia que te regala la tierra. Esta madre tierra que te vio nacer. Y te nutres de toda esa abundancia. Tu cuerpo cada vez más pesado, más conectado con la tierra, más conectado con la estructura de tu cuerpo. Si viene algún pensamiento externo hacia ti, lo liberas en la exhalación. Es tu momento para relajar cada músculo de tu cuerpo. Cada pensamiento. Es tu momento para relajar cada músculo de tu cuerpo. Disfruta de cada silencio en tu interior. Disfruta de este regalo que te acabas de dar. En la próxima exhalación sueltas todo con un suspiro. Una vez más, inhala. Exhala. Mueve los deditos de las manos, los deditos de los pies. Vuelve a tu actividad muscular. Ligeramente mueve la cabeza hacia un lado y hacia el otro. Muy sutil y amable con tu cuerpo. Lentamente trae tu pierna derecha. Coloca la planta del pie en el mat, aun con los ojitos cerrados, solo escucho. Planta del pie izquierdo en el mat. Identifica que fosa nasal está más despejada y vas a posición fetal de ese lado que escogiste. Y te abrazas las piernas en esa posición. Puedes colocar el brazo que está abajo como una almohadita para alinear la cabeza y sentir más comodidad. Y allí simplemente en la posición fetal, una posición que te recuerda al vientre materno, donde eres una semilla y no existe el ego. Simplemente eres eso, una semilla. Allí te agradeces, agradeces la existencia, agradeces este espacio. Agradeces este regalo. Agradeces la creación. Bien, y aun con los ojitos cerrados, buscas una posición sentada con las piernas cruzadas, como al inicio de la clase. Vuelve a conectar con tu postura sentada. Si necesitas conseguir el cojín o el bloque para sentarte y sentir altura en tus isquiones. Puedes ir a buscarlo. Puedes ir a buscarlo. Buscarlo. Debe estar cerca. Vuelve adentro. Sigue observando tu respiración en esta posición. Observa todas las sensaciones internas de cómo te sientes en este momento y cómo te sentías al inicio de la clase. Lleva las manos al centro del pecho en posición de oración o de ángel y mudra, como al inicio de la clase. Y hacemos una señal de reverencia, bajando la cabeza, llegando la barbilla al pecho, a nuestro maestro interno, agradeciendo nuevamente el espacio, agradeciendo la existencia, agradeciendo este lugar en donde nos tocó estar en este momento. Y subimos la cabeza. Nos preparamos para en la próxima exhalación cerrar la práctica con el canto del OM, vibración universal. Unamos nuestras voces y nuestros corazones para cerrar esta práctica. Inhalamos juntas y juntos. De mi corazón al de ustedes, muchas gracias. Namasté. Espero que les haya funcionado y que la hayan disfrutado. Gracias.